El día no amanece, con agua, con leche, cantate un tanto más. La vez, la noche se hace larga, tu vida en el karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, cantando, me emociona, diciendo al frutuoma, que nadie me cantó. Tu voz, te mueves con el asma, estirando el asma, un viejo abandono. El día no amanece, con agua, con leche, cantar, siempre cantar. El día no amanece, con agua, con leche, cantar, siempre cantar. Hiciste que la gente, me duela, me duela el dolor. El día no amanece, con agua, con leche, cantar, siempre cantar. El día no amanece, con agua, con leche, cantar, siempre cantar. El día no amanece, con agua, con leche, cantar. El día no amanece, con agua, con leche, cantar. Cuatro, cantar. Cuarta, 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 cuarta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!